Hey que onda que pedo Como vieron en el titulo hoy voy a dibujar a Rick de Rick y Morty Espero le de enamor a este video porque la verdad es la primera vez que dibujo ropa Y soy muy malo para hacer esto Así que comencemos de una puta vez A lo largo de mis videos verán que mis personajes van a ser algo siniestros Esto es porque sinceramente a mi no me gusta hacer dibujos infantiles Prefiero que se vean algo terroríficos Así que bueno igual espero les guste mi estilo Que igual no es 100% mío porque es el estilo cómic Pero igual espero les guste Sinceramente no me basé tanto en las características físicas del personaje Pero si en lo básico que es el cabello, el color, la vestimenta Y pues en cuanto a Morty y Morty yo sé que no se parece a ni madres Pero igual es lo que hay Si van a hacer algún dibujo con pura tinta y no quieren cagarla Les recomiendo marcar todos los pliegues o sombras con puro lápiz Y después cubrirlo todo con tinta Lkleur9,iótra É internet,me duh, es hora, lo que hay Vergan marcar todos los pliegues o sombras El calorico que el magneto se vea El calorico que el ánimo de laispersita Es Xin dejo por los pliegues o sombras ¿GEłą Wenn tienes que inhalar más? Se He podía darорт un puesto a luz O que yo me des humanitario El calorico que el motorio que el Menschen Ya así su empleo Leech ambas Men el vuelo que la балcita Soño de ambulancia Welcome来 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad me gustó bastante el resultado Así que bueno, espero les haya gustado Si es así, recuerden dejar su like, suscribirse Y pues bueno, nos vemos en un próximo video Los dejo con el resultado final Así que cámara, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!